Y tu sentencia está en el puerto, muerto, giro, 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 giro. Y tu sentencia está en el puerto, muerto, giro, giro, giro. Y tu sentencia está en el puerto, muerto, muerto, giro, 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 giro. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a su programa Inspiración Holística. El despertar de tu ser interior en la voz de Héctor Montes. Este espacio es tuyo. Dedicado para que alimentes tu alma y reconectes con ese maravilloso ser que llevas dentro. Transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Inspiración Holística, el despertar de tu ser interior. Mi nombre es Héctor Montes y me da mucho gusto saludarles el día de hoy, sábado 12 de marzo del 2022. Y bueno, bienvenidos a todas aquellas personas que se están conectando, que están aquí con nosotros. Gracias por estar aquí en Inspiración Holística. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Escuchen y recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales de Proyecto Radio MX, a través de la página de Inspiración Holística. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con el programa de la semana pasada. Recordarán que estábamos platicando de el ángel que te vio nacer y la verdad es que no nos dio tiempo para concluir. La verdad es que estamos a menos de la mitad de toda la información que queremos compartir con ustedes. Y el día de hoy el maestro Gaspar Ariel también nos va a estar compartiendo todo su conocimiento acerca de esta maravillosa situación de la relación de los ángeles, nuestra misión de vida. Y obviamente, cómo puede guiarnos esta información que nos va a compartir el maestro a relación también de lo que son los astros, de lo que son los planetas. Y bueno, un sinfín de detalles que vamos a poder compartir con el maestro. Maestro Gaspar, ¿cómo está? Buenos días o tardes ya, perdón. Buenas tardes, pues aquí, mira, ya listos para seguir con el programa que dejamos la semana pasada. Exacto. Que es sobre el ángel que te vio nacer. Así es, maestro. Es precisamente por el día en que naciste. Entonces, nosotros para saber qué ángel te toca, tenemos que saber la fecha de tu nacimiento para ver a cuántos grados está el sol en el signo del zodíaco en que naciste. Correcto. Así establecemos en qué, en cuál de los cinco grados que le corresponde a cada ángel, este, te toca ese ángel que te vio nacer. Muy bien, maestro. La semana pasada platicamos acerca de, bueno, este contexto y además de los quinarios, de los seis quinarios, si no mal recuerdo, del signo de Aries. Y aquellos seis ángeles que influyen, porque comentábamos la semana pasada que el año realmente, originalmente empieza, empieza arrancando el signo de Aries, arrancando la primavera. Y es un contexto que mucha gente tal vez no conoce o no conocía. Y, bueno, platicamos de esos seis ángeles, cuál es la misión que tienen ellos, qué es lo que pasa con el signo de Aries. Y, obviamente, es una guía muy interesante para darnos guía de si vamos bien, si nos regresamos o qué hacemos. Y ahorita podemos empezar ya a platicar con los seis quinarios, es decir, hay seis ángeles para estos 30 grados que le corresponden a Tauro. Y cada ángel tiene cinco grados y más o menos son cinco días, porque recuerden que tenemos 365 días en el año y que si lo relacionamos con la parte de lo que es un círculo que tiene 360 grados, pues más o menos va con ese contexto, maestro. Así es. Y, pues ya dentro de poco, pues va a entrar el sol en Aries y pues sería importante que por lo menos los del signo de Aries tuvieran ya ubicado su ángel para que le vayan pidiendo ayuda. También si, si quieren, si quieren ustedes saber más información de su ángel, se les puede proporcionar la carta natal para ver los grados en que se encuentran el sol y los planetas, porque en cada grado que esté un planeta le corresponde también a un ángel. De acuerdo. Y este genio es como una damadrina, como un genio de la lámpara, que te ayuda a que todo lo que tú quieras, pues te venga más fácil. Es pedírselo para que realmente, pues venga lo que tú deseas. Y eso es la importancia de conocer al ángel que te vio nacer. Muy bien, pues maravilloso y la oportunidad que tenemos, maestro, de compartir esta información y el conocimiento de usted con todo este contexto. Entonces, iniciemos, si gusta, maestro, con el primer quinario, el primer ángel para el signo de Tauro. ¿Qué arranca? ¿Cuándo, maestro? Pues mira, es este, aproximadamente, es del veintiuno al veinticinco de abril, pero como los cálculos astrológicos son más exactos, pues conviene verlo cuando el sol está de cero grados a cinco grados de Tauro. Entonces, el primer ángel se llama Achayaj, que significa Dios bueno y paciente. Este ángel, pues se le puede invocar para tener paciencia, para soportar las calamidades de la vida, el descubrimiento de los secretos de la naturaleza y descubrir el sentido. Es el ángel de la vida cuando se ha perdido la fe en todo. Entonces, es un ángel que te ayuda a recuperar la fe y te da la paciencia para seguir adelante. Muy bien, te da la paciencia para seguir adelante, maestro. Entonces, si relacionamos, maestro, un poquito lo que es el signo de Tauro con este mensaje o esta responsabilidad que tiene este ángel, maestro, ¿cómo se relacionan? Pues mira, este ángel se relaciona también con el decanato que le corresponde a Tauro, que es Marte, Sol, Venus y Mercurio, ¿sí? Ok. Pues tiene que ver también con Mercurio y Venus, que es el regente de Tauro. Entonces, Mercurio, Venus y Achayaj son los tres ángeles que te ayudan a salir adelante en todo lo que tú les pidas, porque acuérdate que es tu ángel. Bueno, la persona que le corresponde es su ángel y lo puede invocar las 24 horas del día, los 365 días del año. Si otra persona quisiera pedir los favores de este ángel, pues lo tiene que hacer a la hora que le corresponde, que son 20 minutos. Si nosotros dividimos 360 grados entre 72, nos tocan 20 minutos. Entonces, se supone que cada ángel abre su ventana durante 20 minutos durante el día. Y eso es a partir, maestro, de que amanece, es decir, cuando sale el alba. Y sería seis, seis y pico, dependiendo del horario de cuando amanece. Y de ahí comienzan a arrancar los 20 minutos a partir del primer ángel, ¿no? El primer ángel que le corresponde al signo de Aries. Y de ahí, si contamos, sería el ángel número, en este caso, el ángel número siete, que son 140 minutos después de que amanece, que sería el ángel Achayaj. O sea, que mira, del momento en que sale el sol, tienes que dejar pasar dos horas porque rige de dos a dos veinte horas después de la salida del sol. En el caso de Achayaj. En el caso de Achayaj, si tú, cualquier otra persona quisiera pedirle su ayuda. Ok, y recordar, amigos, que lo que dice el maestro es, aquellas personas que hayan nacido entre más o menos el 21 y 25 de abril, que es a los grados que más o menos está este ángel, pueden pedirle a la hora que sea, a la hora que gusten, porque es su ángel regente. Pero aquellas personas que quisieran pedirle algo a este ángel Achayaj, tienen que tomar en cuenta desde el momento en que sale el sol o el amanecer, dejen pasar dos horas, dijo veinte minutos, para poder orar o para pedirle a este ángel específicamente para que les conceda o les ayude a la paciencia y ayuden a la realización del trabajo. Es prácticamente lo que pudiéramos estar platicando de este contexto, maestro. Si has de cuenta que si el sol sale a las siete de la mañana, tenemos que pasar dos horas. Entonces, sería de nueve a no de veinte. Correcto. Este ángel lo podemos llamar, si queremos que nos ayude en lo que él proporciona. Muy bien, maestro. Está ligado a Tauro por ser su regente Venus y el decanato de Mercurio, pues también nos va a ayudar en lo que es en los negocios y en el dinero. De acuerdo. Negocio y dinero y recordar más o menos que Tauro, Tauro tiene estas cualidades particulares, de que es un signo en donde tiene la capacidad para generar riqueza, para acumular riqueza, para guardar dinero, para ahorrar. Es un signo de trabajo y un signo que en general, no queremos decir que todos los Tauro, depende también de ahí el ascendente. En general son signos que cuidan su trabajo y que son constantes en el tema de generación de dinero. Sí, porque son muy, también muy ahorrativos y pues ahora sí que un Tauro siempre tiene dinero. Aunque sea guardadito, escondidito, pero siempre tiene. Bajo el colchón, maestro. Ahora sí aplica el tema de bajarlo, ponerlo bajo el colchón, porque uno ya no sabe ni qué onda. Pues sí, ¿verdad? Muy bien, maestro. Y después de este ángel a Shayaj, que es el séptimo ángel de estos 72, que fue, arranca con el signo de Tauro en el primer quinario, ¿quién sigue, maestro? Viene Cajetel. Cajetel y no es, no es este mala onda, ¿no es? El 25 al 30 de abril, más o menos. Ok. Es este ángel. Y podemos tener la bendición de Dios y echar fuera a los malos espíritus. Es un ángel que nos ayuda a sacar o a eliminar los malos espíritus que nos estén atormentando, ya sea a través de, bueno, del ataque de otras personas o también de otras personas que hayan sido utilizadas para hacernos daño. Ok. Abundan, abundantes cosechas, agrícolas y éxito en las labores del campo. Inspiración para elevar hacia Dios y descubrirlo. O sea, si queremos conocer a Dios, pues a través, mediante las oraciones que se suban a este ángel, nos puede hacer una buena conexión con Dios. Correcto, Más. Y nos ayuda a hacer para todas las labores del campo. ¿Cómo ves? Aquí lo que, por ejemplo, también veo es, le dicen el Dios adorable. Sí. Su nombre significa Dios adorable y también da amor por el trabajo. Y a gente que no le gusta, que no le gusta trabajar y que quiere ganar dinero sin trabajar, pues bueno, yo recomiendo que le echen una rezadita aquí al ángel cajetel para que pueda también inspirarse y poder hacer lo que necesita para, obviamente, generar riqueza, para generar su propio sustento, maestro. Así es. Entonces, vemos que es un ángel muy importante para el trabajo. Y pues también a través del trabajo, pues también se pueden obtener muchas ganancias. Muy bien. Y después vamos con el noveno ángel que se llama Haciel, que significa Dios de la misericordia. Haciel, y se escribe H-A-Z-I-L, para la gente que quiera buscarlo, es el ángel Haciel. Es un ángel querubín, maestro. Así es. Y es del primero al cinco de mayo, es aproximadamente la fecha en que lo podemos llamar, pero realmente es para las personas que tienen su sol entre diez y quince grados de Tauro. ¿Cómo es? También lo que puedo ver es que concede la misericordia de Dios, maestro. Así es, tú ahí tienes también tus apuntes, yo estoy viendo aquí. Y la amistad y los favores de los grandes. O sea, si queremos tener el favor de una persona importante, un jefe, un director de banco, no sé, este ángel te puede ayudar para que estas personas te ayuden. Y bueno, todos necesitamos algún día, ¿no? Claro. La ayuda de una autorización, la ayuda de un jefe, la ayuda de un director, la ayuda de un presidente. Pues este ángel nos facilita que estas personas, las personas grandes, nos ayuden. Grandes a... El tema de la reconciliación, maestro, es creo importante. Mucha gente tiene algunas situaciones o de relaciones personales. Y el tema de la reconciliación puede apoyarlos este ángel, el ángel Jaciel. Entonces, como decía maestro, a este ángel, si quisiéramos ponernos en oración con él y que sea tal vez mucho más efectivo, el horario tendría que ser... Son... De 2.40 a 3 horas. Perfecto, de 2.40 a 3 horas después del amanecer. Después de la salida del sol. Y también nos da protección contra el odio y el engaño. O sea que si somos fáciles de caer en el odio, pues este ángel nos ayuda a vencer esa negatividad. El ángel Jaciel. Muy bien, maestro. Y después vamos con... El ángel número 10. Es Adaliaj. Adaliaj. Que significa Dios. Dios propicio. Entonces, este ángel nos ayuda en todo lo que nosotros necesitamos y es propicio para lo que nosotros le pidamos. Este ángel es para las personas que nacieron del 6 al 11 de mayo aproximadamente. Y los que tienen su sol de 15 a 20 grados de Tauro. Es también para la curación de las enfermedades y la regeneración moral. A ver tú qué más puedes... Aquí lo que veo es que es un ángel querubín también. Ayuda a tener contacto con personas influyentes. Entonces, si hay alguien que tenga alguna cuestión en donde tenga la necesidad de relacionarse. La secundaria persona influyente se refiere a cualquier ámbito, a cualquier ámbito en donde tal vez a nosotros nos ayudaría a resolver o a cumplir con nuestros objetivos. Influyente en el trabajo, influyente tal vez en algún evento, en alguna situación que tengamos. En cualquier tipo de cuestión y dice curación de enfermedades físicas y morales. Entonces, es muy importante la gente que comience a sensibilizarse de aquellas necesidades, de este concepto de un ángel que le dicen el Dios propicio. Pues obviamente comenzar a trabajar en ese sentido y apoyarse con aladiajes. A-L-A-D y latina A-H. Aladiaje. Muy bien maestro, entonces vamos, continuamos todavía con el signo de Tauro. Este es el ángel número 10 y vamos con el onceavo ángel maestro. Es la Ubiah, que es Dios loado y exaltado. O sea que este ángel nos incita a alabar y a loar a Dios para recibir sus favores, para recibir su ayuda. ¿De acuerdo? El signo de estas personas tiene que estar del 20 al 25 grados de Tauro. Ajá. Y aproximadamente del 12 al 16 de mayo. Y aquí dice que es el que protege de las tempestades. Entonces, ahora que hemos tenido algunos eventos drásticos, naturales y que pudiera suceder, pídale al ángel la Ubiah, que es realmente el que protege de las tempestades. Entonces, es uno de los ángeles de la Kabbalah que concede la sabiduría, maestro. Así es, es este, pues este ángel dicen que le dio también la sabiduría al rey Salomón. Entonces, pues es bueno invocarlo para todos aquellos que se quieran dedicar a hacer talismanes, hacer la magia ceremonial. Este ángel, la Ubiah, que es un ángel mágico para todo esto. Y aquellas personas que tal vez tengan la dificultad para aprender o si tienes un hijo o una hija que tenga un problema para aprender, esto también te ayuda invocando al ángel la Ubiah, que crea puentes con la conexión y con el tema del conocimiento, la sabiduría. Entonces, podemos aprovechar estas cuestiones y si nos podemos a pensar, maestro, lo que relacionan los signos, por ejemplo, en este caso Tauro, aquellas cualidades que tiene, van relacionadas directamente con este tipo de fortalezas, cualidades o atributos que tienen estos ángeles. Así es. Muy bien, ¿y el doceavo ángel, maestro de la cabala? El doceavo ángel se llama Jajayaj, que significa Dios, Dios, refugio. Dios que aporta refugio, correcto. Es un ángel que nos ayuda cuando necesitamos ser, este, ayudados, es un refugio muy fuerte para nosotros ante cualquier necesidad y rige a los que cumplen años del 17 al 21 de mayo aproximadamente y a los que tienen al sol de 25 a 30 grados de Tauro. Muy bien, aquí es. Dar la facilidad de poder interpretar los sueños propios y ajenos. O sea, te puede revelar muchas cosas en sueños este ángel. Así es de que si quieren un consejo más directo con él, invoquen a este ángel y pídanle consejo para que les revele a través de sueños lo que tengan que hacer. ¿Cómo ves? Aquí prácticamente lo que tenemos es algo interesante. Cuando dice interpreta los sueños propios y ajenos, ya sea que nosotros podemos pedirle a este ángel Jajayaj que nos dé la oportunidad de, en sueños, tal vez poder tener alguna claridad de alguna situación. Pero algo bien importante, aquellas personas nacidas en este rango de entre el 17 y 21 de mayo, tal vez tengan esa facultad de soñar mucho, tener sueños propios y entender o que les dé guía o que descubran algunas cuestiones que pueden ser interesantes para su vida o para la vida de otras personas. Entonces, muy importante cómo se va relacionado el tema planetario, el tema de los ángeles, el tema de lo que pasa en nuestra vida, porque este tema de la regencia, cuando nosotros nacemos, prácticamente tenemos una cuestión de relación con los ángeles, con los planetas, con el día de nacimiento y con nuestra misión de vida. Entonces, aquí podemos ver realmente cómo va enganchando cada una de estas cuestiones, nos da una guía, nos da una oportunidad de fortalecernos, nos da una oportunidad de darnos cuenta de por dónde tenemos que estar trabajando durante esta vida. Y obviamente no es, no está negado el que podamos revisar todos los ángeles de la cabala, ver qué necesitamos y obviamente dirigir nuestras plegarias hacia ese ángel para que esa energía nos ayude también a transformar y evolucionar nuestro proceso en este en este plano terrenal, maestro. Algo más que podamos. También a través del mapa, tu mapa natal, podemos ver en qué grados están los planetas y podemos ver también qué ángel le corresponde a ese planeta que tú tengas. Si es un planeta que es negativo, te está haciendo malos aspectos, este ángel te puede ayudar pues a minimizar esos efectos negativos. Por eso es importante que las personas que quieran saber sobre sus ángeles, que pidan su carta astrológica, su resumen astrológico, con la adición de todo la información de su ángel, su oración y en qué te puede ayudar este ángel. Muy bien, maestro. Pues vamos a ir a un pequeño corte comercial, muy rápido y regresamos. Estamos concluyendo ahorita con el contexto de lo que es el signo de Tauro, la relación de los seis ángeles que están influyendo en los cinco, en los seis quinarios que tiene este ángel. Y bueno, vamos a regresar después de un corte y platicamos ya del siguiente signo y sus ángeles que es Géminis. No se vaya, estamos aquí en Inspiración Holística platicando del ángel que te vio nacer con el maestro Gaspar Adiel. Regresamos en un minuto. Hasta luego. Regresamos en un minuto. Regresamos en un minuto. Regresamos en un minuto. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es lo que nos pueden dar maestro? Mira, del 22 al 26 de mayo rige este ángel que se llama Yesalel. Correcto. Y también los que tienen su sol de 0 a 5 grados de Géminis. Es un ángel también que nos ayuda en la fidelidad conyugal y la reconciliación entre los esposos. Da una feliz memoria y a ver tú que le ves ahí más también. Déjame ver por acá, maestro, nos apuntes. Pero bueno, arrancando maestro, si puede comentar un poquito de este signo de Géminis, sus generalidades. Es un signo de comunicación, es un signo de también de aprendizaje, de negocios, de poner las cosas en práctica. Porque recuerda que Géminis es como el aprendizaje, de todo y el oficial de nada, ¿no? De acuerdo. Porque lo más importante para él es resolver las cosas en el momento. Y tiene las habilidades prácticas para hacerlo. Es un signo que puede analizar muy bien las situaciones. No es un signo que sea muy dado a ser demasiado abierto con lo que piensa. Sino hasta que ya tiene una conclusión de una situación es cuando entrega la información necesaria y oportuna. No toda la información es un signo que tiene una fortaleza de poder desarrollar o construir juicios y únicamente dar la información que necesita cada persona. No es alguien que comparta mucho la información de otras personas, ¿no? Podemos tal vez decir es muy reservado en ese contexto. Obviamente depende del ascendente que tenga, pero realmente es un signo demasiado enfocado a esto. Es de mucha comunicación, entonces este signo pues habla y dice todo lo que él piensa, pero sobre todo para poner las cosas en práctica. Exacto, maestro. En los aspectos se diría que es el chisme, es la comunicación negativa, pero pues eso depende también de Mercurio si lo tienen bien o malaspectado. De acuerdo. Muy bien, vamos. Este ángel que desea usted, maestro, Lezalel, que es un ángel querubín y contribuye a esta socialización y evita la soledad. Aquellas personas que tal vez se encuentran por cuestiones particulares, a lo mejor en el contexto de esta soledad, pues lo que podemos ponernos a comentar es que pueden pedirle a este ángel que les ayude a evitar esa no socialización y que pueda conectar con gente en diferentes ámbitos. También este ángel nos protege contra las mentiras, contra las difamaciones, contra el error y la ignorancia. O sea, que nos ayuda, pues a ponernos más en contacto con la lectura para tener mayor conocimiento. Ajá. De acuerdo. Y su nombre significa Dios glorificado sobre todas las cosas. Muy bien, muy bien. Pues vamos entonces con el que sigue, maestro. Me va. Me va, Gélis. Me va, Gélis. Me va, Gélis es un ángel también muy importante. Es un ángel también que da justicia y sabiduría. Su nombre significa Dios. Dios conservador. Dios conservador. Muy bien. A los que cumplen años del 27 al 31 de mayo y a los que tienen su sol de 5 a 10 de Géminis. Me va, Gélis es un ángel, pues este, muy importante porque nos da también mucho conocimiento. A ver, tú ahí, ¿qué le ves? De los oprimidos y los prisioneros. Fíjate que este es un ángel que ayuda a sacar a la gente de la cárcel. Hace, hace unos años me pidieron la ayuda para liberar a una persona que estaba injustamente encarcelado y le pedimos, le pusimos su ofrenda a este ángel, le pedimos ayuda por esta persona y salió de la cárcel. O sea, que ayuda a liberar prisioneros, claro que siempre y cuando sean, sean inocentes, ¿verdad? Y estén, pues pasándola injustamente ahí encerrados. Correcto. Protección contra la calumnia, los falsos testimonios y los pleitos. Pues sí, porque mucha gente la han acusado injustamente y la han encarcelado. Entonces, este ángel precisamente ayuda a liberar a todas esas personas que estén padeciendo, pues una injusticia de estas. Y nada más lo que podría agregar de este ángel es que es un ángel querubín y como usted menciona, es el el Dios conservador, no libera de las calumnas y fomenta la justicia. Sí, entonces, aquellas personas que tengan algún problema con el tema de justicia, pues podemos, podemos invocarlo a él para que nos ayude a acelerar, liberar o tener el beneficio de, pues que regrese la justicia a nosotros. Ese es el ángel 14, maestro. El siguiente ángel que sigue también dirigiendo al signo de Géminis. Es Jariel. Jariel, H-A-I-R-E-L, Jariel. Dije del primero al seis de junio y de los grados diez a quince de Géminis. Es Dios creador, o sea, es un ángel de mucha creatividad y este nos ayuda para haberse liberado de los malos hábitos. O sea, ayuda a quitar los malos hábitos, sobre todo, pues, cuando nos perjudican. A ver, ¿tú qué más debes ahí? También es creativo y desarrolla los nuevos métodos para hacer las cosas. Aquellas personas que en algún trabajo, en algún negocio familiar o particular, tienen esa gran habilidad de desarrollar nuevos métodos, encontrar el camino de hacer las cosas tal vez mucho más simples, pero también con una forma ordenada. Entonces, este ángel nos ayuda a tener una estructura, ser creativo, encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Sí, y también para sacar la bondad de las personas. Muy bien, maestro, es interesante esa persuasión. Sí, a que una persona, digamos que es malvada, bueno, pues, en algún momento, este, con la ayuda de ese ángel, saque la bondad y no sea una persona malvada. Muy bien, maestro. Ajá. Muy bien, maestro. Antes de este ángel. Después la... Ángel, el número 16, maestro, que es... Jecamiach. Jecamiach, que se escribe con H inicial, E-K-A-M-I-A-H. Jecamiach. Y de cuándo a cuándo rige, maestro. Jecamiach significa Dios que, Dios que rige el universo. Eso, del 7 al 11 de junio aproximadamente. Y a las personas que tienen su sol entre 15 y 20 grados. Da protección para los... Ah, es para los reyes y los altos dignatarios. Es un ángel que protege a ese tipo de gente. Pero pues esperamos que proteja a los buenos, ¿no? No a los malvados. Exacto. Y ahí, aquellas personas que tienen la intención o ostentan a grandes cargos, oposiciones políticas, pues, bueno, pueden pedirle al ángel Jecamiach. Y, obviamente, Aleja les va a ayudar a alejar a las malas, a las personas con malas intenciones. Y yo creo, maestro, que no solamente en el tema de los cargos políticos, sino también con algún otro contexto, tal vez, si en alguna empresa buscan algún cargo, algún cargo nuevo o de mayor rango, pues, pueden pedirle también a este ángel. Porque recuerden que en el contexto de estas cinco, seis quinarios, pues, obviamente están contribuyendo al contexto de la comunicación objetiva, precisa, persuasiva de este bloque del signo de Géminis. Así es, también nos da el favor de reyes y príncipes y nos ayuda a obtener la victoria contra los enemigos. Entonces, por ahí va, maestro. La verdad es que es muy buena, muy buen tip. Aquellas personas que necesitan construir una buena relación o liberarse de aquellas relaciones negativas, por ahí podemos trabajar con este ángel. Ajá, y después viene el ángel Leuviaj, que es Dios admirable, y que rigen las personas del 20 al 16 de junio. 12 al 16. Del 12 al 16, perdón, de junio. Correcto, sí. Y a los que tienen el sol entre 20 y 25 de Géminis. Correcto. Este es un ángel que pertenece a los tronos, maestro. Ya no es ni querubín, ni arcaje, sino es un ángel de los tronos. Y este ángel nos ayuda a retornar a las antiguas afectos o amistades. O sea que si se fue una persona, un amigo, un amor, este ángel te ayuda a que regrese. Fíjese que aquí lo que estoy viendo también es que este ángel revela cosas durante el sueño, combate la tristeza, la depresión, la ira y cualquier otro sentimiento dañino. Así es, entonces. Te puede atraer una persona del pasado que hayas querido mucho, te puede ayudar a que regrese. Claro, si te conviene, ¿verdad? Claro, aquellas personas que también padecen de insomnio, que con este contexto de vida que traemos ahora, es muy común que la gente tenga insomnio o que no pueda dormir. A este ángel, la uviaj, que es el ángel 17 de la cabala, que rige del 12 al 16 de junio, también le podemos invocar, que concede buenos sueños y aleja el insomnio. Sí, nos puede revelar muchas cosas a través de los sueños y después vamos ya con el último de Géminis, que se llama Caliel, que significa Dios pronto a socorrer. Entonces, es un ángel de mucha ayuda, porque te, luego, luego te presta ayuda y rige a las personas del 17 al 21 de junio y a los que tienen su sol entre 25 y 30 grados de Géminis. Ok. A ver, ¿qué más es? Aquí, por ejemplo, aleja, lo más importante es que aleja las confusiones y las difamaciones. Entonces, este ángel nos ayuda a tener una buena imagen, a evitar estar, tener problemas de no claridad y permite sobrepasar las situaciones difíciles que muchas veces agotan a las personas. Entonces, el ángel Caliel también nos da mucha tranquilidad porque nos nos apoya, nos socorre, como dice este contexto, y pues nos aleja todo ese tema de mala imagen, Mastro. Sí, sobre todo cuando te viene la adversidad, que hay veces que luego nos llegan unas rachitas negativas de adversidad, este ángel pronto te socorre para alejar todos los, lo que es de cosas adversas. Correcto. Entonces, este es el último ángel, maestro, del signo de Géminis. Terminamos de estas, de estas seis quinarios, o estos seis ángeles de responsabilidad para este signo, y brincamos ya al siguiente, al siguiente signo, maestro. Sí, que es el signo de Cáncer. De Cáncer, es cuando entra el verano. Es bien. Es el ejercicio de verano, y este ángel es muy mágico por ser del signo de Cáncer. Cáncer también rige la magia, rige la intuición, la sensibilidad, las revelaciones, todo lo que tiene que ver con los sueños, con la nutrición, también con la sanación a través de la mente. Este ángel, este ángel, se llama Leuviaj, que su nombre significa Dios que socorre a los pecadores. Entonces, imagínate, si una persona, bueno, pues se ha portado muy mal y necesita ayuda, pues este ángel lo puede ayudar. La fecundidad es a las, es este, rige a las personas que nacieron del 22 al 27 de junio, y a los que tienen su sol entre 0 y 5 grados de cáncer. Aquí también dice que promueve la fecundidad, maestro. Sí, porque como es cáncer, es la maternidad también, pues ayuda a las mujeres que, que no, que tienen poca fecundidad, pues los ayuda a poder embarazarse. Aquí también comenta que es, además, conoce los buenos recuerdos, concede los buenos recuerdos, el olvido de todo lo malo, maestro. Sí, porque acuérdate que dicen que los, los, los cánceres tienen memoria de elefantes, o sea, no se les olvida nada. No se les olvida nada, maestro. Entonces, pues, también tienen que luchar mucho contra el resentimiento y el rencor, nuestros amigos de cáncer, porque también son demasiado rencorosos y posesivos. Entonces, este ángel lo puede ayudar. Como dicen, no nada más son histéricos, sino históricos, maestro. Se acuerdan de todo. Guardan toda la historia, ¿no?, de lo que les pasó. Así es. Entonces, entrando en el segundo ángel que rige a cáncer, que es el número 20 de los ángeles de la cabala, vamos a entrar con el ángel Pajaliach, maestro. Pajaliach, que significa Dios, Dios redentor. Entonces, rige a los que nacieron del 28 de junio al 2 de julio y a los que tienen su sol entre 5 y 10 grados de cáncer. Este ángel, este ángel, este ángel, este ángel, conserva la castidad, maestro. Y despierta las inclinaciones por la vida religiosa. Entonces, este ángel, que es el redentor, que pertenece a los ángeles de los tronos, pues puede estar relacionado mucho más con el tema de la religiosidad o de las inclinaciones hacia esta vida, más orientadas a esta cuestión cercana con el Dios supremo. Y también te da argumentos para convencer a los incrédulos. Que es la misma relación de aquellas personas que están ligadas a la parte, digamos, religiosa, pues bueno, obviamente convencer a los demás de que tomen este camino, maestro. Sí, y protección contra las tendencias al libertinaje y al error. Sí, ¿verdad? Porque es que ahorita hay muchas personitas que andan desbalagadas en todos lados, ¿verdad? Sobre todo cuando se te desbalagan, este ángel te ayuda a que, pues ahora sí que... Te ayuda a alinearte. Alinearte, sí. Después vemos... Con el siguiente ángel, maestro. Que se llama Nel... Nel Chael. Nel Chael o Nel Cael, ¿sí? Correcto. Este ángel rige a las personas que nacieron del 3 al 7 de julio y a los que tienen al sol entre 10 y 15 grados de cáncer. Y este ángel, maestro, es un ángel perteneciente a los tronos y es el ángel que ayuda a liberarse de situaciones represivas. Y también destruye el poder de los malos espíritus como posesiones, embrujos, magia negra y todo eso. Entonces, es un ángel que te ayuda a quitar maleficios, ¿verdad? Pensamientos negativos que te manden otras personas y te libera de una situación opresiva. Sobre todo por espíritus negativos. Y si hay alguien que le cuesta trabajo el estudio de las matemáticas, este ángel es ideal para que podamos tener ese aprendizaje mucho más fácil de las matemáticas y otras ciencias. Hablando el maestro también de las ciencias ocultas. Y también ayuda a establecer el acatamiento de las reglas sociales. Entonces, por ahí también tenemos la oportunidad de establecer ese conocimiento, maestro. Sí, su nombre significa Dios solo y único. Por eso ayuda a vencer a los espíritus negativos. Muy bien, maestro. Sigamos con el ángel número 22 de la Kabbalah, que es Yeyael. Yeyael, que es la derecha de Dios. O sea, es un ángel que puede ser justiciero. Entonces, con este ángel, pues hay que tener un poco de cuidado. Deje a las personas que nacieron del 8 al 12 de julio y a los que tienen su sol entre 15 y 20 de cáncer. También da fortuna y renombre. ¿Tú qué más ves? Es el protector de los viajes por mar, maestro. Aquellas personas que van a tomar un crucero, que son marinos, pues Yeyael les puede ayudar a esa protección. Crea fortuna y reconocimiento social y favorece la actividad comercial, que son las cualidades y los atributos que Yeyael nos puede dar durante este proceso. Sí, también favorece las ideas altruistas y filantrópicas. La cosa que ayuda a que, bueno, si podemos, podamos ayudar a los demás de una forma altruista. Protege contra la, la, las, los piratas y contra agentes negativas. Sí. Muy bien. Vamos con el ángel número 23 de la cabala, Melahel, que prácticamente es el, el quinto ángel del signo de cáncer. Fíjate, este es un ángel que dice, su nombre significa Dios que libera de los males. Pues aquí, pues entran, ahí pues toda clase de, de males que, que podamos sufrir. Y rige a los que nacieron del 13 al 18 de junio aproximadamente y a los que tienen su sol de 20 a 25 grados de cáncer. Perfecto. Perfecto. Aleja peligros por armas de fuego, evita cualquier tipo de contagio de enfermedades y permite las curaciones con plantas medicinales. Entonces, si alguna persona está relacionada con esta cuestión que le llama la atención las plantas, que le, que tiene la intuición de cómo curar enfermedades, ahí está esa situación de este ángel que nos influye, maestro. Sí, porque también, este, nos ayuda, o nos protege contra los contagios, sobre todo ahorita que estamos en, todavía en la pandemia. Así es. Así que, pedir la ayuda de este ángel para evitar contagios. Maestro, tenemos, tenemos un minutito casi para despedir. Cerremos con el último ángel del signo de cáncer y, pues, continuamos la próxima semana, maestro, si le parece bien, dando continuidad al resto de los signos que nos faltan. ¿Cuál es el que sigue? Es el ángel número veinticuatro, es A-A-J-E-U-I-A, A-J-E-U-I-A, A-J-E-U-I-A, y es un ángel perteneciente a los tronos. A-J-E-U-I-A, sí, es Dios bueno por sí mismo. Dije a los que naceron del diecinueve al veintitrés de junio. Julio. Y a los que tienen sus veinticinco y treinta de cáncer. Correcto. Concede protección a los refugiados y exiliados. Aleja los peligros relacionados con ladrones y animales peligrosos, maestro. Así es. Entonces, es un ángel también que da mucha protección. Y, pues, espero que nuestros amigos de cáncer se hayan quedado, pues, un poco enterados de cuál es la naturaleza de su ángel y en qué los puede ayudar. Y sí recomendarles que, si quieren el estudio de su ángel, pues, pidan su resumen astrológico con toda la información de su ángel y la oración que le corresponde y el salmo para que aprendan a invocarlo. Pero después vamos a decirles cómo pueden invocar a su ángel. Muy bien, maestro. Pues, nos despedimos. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo fin de semana, el próximo sábado, en punto de la una de la tarde. Agradecemos a todas las personas que se conectaron. Saludos a todos ellos. Y, maestro, gracias. Nos vemos el próximo sábado. Sí, y lo pueden pedir al cincuenta y cinco, treinta y tres, noventa y nueve, ochenta, veintisiete. Pueden ahí pedir su reporte astrológico con todo lo relacionado con su ángel. Muy bien, maestro. Cuídese mucho. Nos vemos la próxima semana. Abrazo de luz. Y siga la programación del Proyecto Radio MX. Hasta luego. Hasta luego. Que les vaya bonito. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Inspiración Holística. Y recuerda que tenemos una cita todos los sábados de una a dos de la tarde, aquí, por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Síguenos a través de nuestras redes sociales.